EHB Lutale de Norbezcari, a su agaia una curea de itza. Mi desprecio más rotundo, más absoluto para las organizaciones corporativas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están haciendo un lobby infecto, asqueroso, para que no se reconozca a las víctimas que ellos mismos han generado. Organizaciones que están buscando total impunidad, total encubrimiento para el terrorismo y las gravísimas vulneraciones de derechos humanos que ellos mismos han perpetrado. Para mí ustedes son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Nuremberg. Para mí ustedes son los genocidas que protestan porque hay una Corte Internacional de Justicia. Para mí ustedes son los franquistas que luchan para que no haya un reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos. Esto es indignante. Esto es inaceptable. A una estagarriada, a una estagarriada, a una estagarriada. ¿Por favor, el que está en el público, por favor, que se siente? Si quiere permanecer en el pleno, que se siente. ¿Por qué? Isildu Mesedes, Isildu Mesedes, Isildu Mesedes, esta kasuitza, bat, esta kasuitza, Isildu Mesedes, bi, esta kasuitzik, irugarrena kalera zoaz, esta kasuitzik, gombidatu adia hor daudenak, eta eskuida daukate egoteko, isildasuna, goikoak ere bai, berdin, Isildu Mesedes, Isildu Mesedes, Isildu Mesedes, eh, Isildu, eh, Estarro naiona kalera, Estarro naiona kalera, 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 es, kalera, es, kalera. Beste enbatek, ez, esta, jarraituko deu, jarraituko deu, edo bertan berauzen deu plenoa, jarraituko deu, esta, eta nahi, entzu nahi iztunak, kalera, nahi dunak, baino kalera, jun da dilla. Ez zindas hartu, ez, goikoak bekoekin ez zindute. Nik ez zindute zan, zentitzen dudana, hori da, kontua, nik ez zindute zan, hemen pentsatzen dudana. Exaktamente, horregatik utzi dizut, horregatik utzi dizut, horregatik utzi dizut, horregatik utzi dizut, bai, usten dizut. Jarko, jarraitu dizak. Aber, goikoak ez zindute berkoekin sartu, berkoak goikoi errespetoa zordie. Garbi dago, baino, itzaren, itza daukan legebiltzarkideak, bera jakingo du, ze esan nahi duen. Eta jarraituko dugu, asiko geha, eta jarraituko dugu, pakez gantuan. Arzua Gaiona, errespetua, mesedez. Errespetua, errespetua nire itzarekin, eta nire pentsatzen dudanarekin, eta parlamentari honek esan behar duenarekin. Ezkerrik asko baita ere, eta ongietorri esentikorrena, estatuko terrorismo, bortizkeria, eta gizaskubideen biktimei, ongietorria etxe honetara, gure babes osoa, eta gure elkartasun osoa eskenei nahi dizuet, eta gure itza baita ere, aldugun dena, egingo dugula, mereziduzuen egia, justizia eta reparazio osoa, euki dezazuen. Konstatazio bate inaidut, izan ere, gaur termino hori askotan erabiliko dalako esarete geiegi kerien edo abuso en bíktimak, gaur erabiliko bada ere, goitizen, mingarri hori, no sois bíktimas de abusos, fue algo más que un mero abuso lo que vosotras sufristeis, y hago un llamamiento tamén a medios de comunicación, a comentaristas políticos, a creadores de opinión, a tertulianos, a partidos políticos, a que no califiquen a esta ley de abusos policiales, sino que la lleven por el nombre que tiene ley de víctimas de vulneraciones de derechos humanos. A las leyes se les pone sobrenombres, normalmente para ridiculizarlas, y es lógico que lo haga quienes se oponen a ellos, pero me resulta extraño que sean los propios proponentes los que impulsan esta ley, quienes se impongan un seudónimo que, además, intenta rebajar la gravedad de lo que ustedes sufrieron. De esos tratos vejatorios, de ese terrorismo, de esas vulneraciones gravísimas de derechos humanos, que, además, se tienen que reconocer así en sí mismos por la importancia que tuvieron en sí mismos y en comparación con lo que sufrieron otras víctimas. En sí mismos, porque me niego a considerar que las torturas, por poner un ejemplo de José Arregui, y sin tener en cuenta el sufrimiento que ustedes, sin duda, han sentido, esas torturas de José Arregui fueran meros abusos. No puedo entender que las circunstancias odiosas que se producen en la muerte y desaparición de José y José Lásata Zabala o el caso de Miquel Zabalza fuera un mero abuso. Pero tampoco lo entiendo en comparación con el trato que se les da a otras víctimas, en cuyos casos sí se practicó un terrorismo sin paliativos. El mismo hecho, sufrido por otras víctimas, el mismo asesinato cometido por un autor, en este caso estatal, por un policía, va a ser una especie de arbitrariedad, va a ser una especie de sobrerreacción, un mero abuso. Y lo que quiero decir es que hay que reconocerles a ustedes en toda la entidad y en toda la profundidad de lo que ustedes sufrieron. Izan ere, lege honekin dakagun arazoa eta orda gokoska, biktimen maiak eta bat ematen da. Terrorismoaren biktimen legean, ota bederatzi barra 2000 eta amaikeko lege horretan, errekonosimendu, erreparazio eta indemnizazio haundia zabala ematen zaie etaren biktimei. Eta esaten dut, etaren biktimei, izan ere, bertan ere, sartuta badaude ere, gal edo bat aionbasko espanioleen biktimako orain dik, borrokatzera behartuta daude orain dik, euren eskubiden alde borrokatzera behartuta daudelako. Eta kontua da, orain astertzen dugun, ze amabibarra 2000 eta maziko lege honekin, askoz murritzagoa izango da zeuei emango saizuen errekonosimendua eta erreparazioa. Biktima batzuen eta besteen arteko maiak eta finkatzen da, eta gaur gainera ikusten dugu horrela gorpustuko dela. Aregeiago, lege hau ez da indarrean sartu, eta jada hasi gara murrizketak egiten. Zepilatu egin dugu lege hau. Eta horrela izango da kategorizazio hori, izan ere biktima batzuentzako emango zaie terrorismoaren errekonosimendua, beste batzuk giza eskubiden urraketen biktimak izango dira, beste batzuk abuzuen biktimak izango dira, eta beste batzuk batzuk nahi duten moduan, zero emango zaie inolako rekonosimendurik, inolako reparaziorik ez zaielako emango. Egia da, biktimari konsiderazio eskasa ematen zaio, baina bitartean ikusten dugu, lege honetan perpetratzaieari begirune osoz tratatzen dela. Lege honekin estatuaren izenean, delituak burutu zituzten perpetratzaiei, babes osoa ematen zaie. Irualdiz aipatzen da lege erreforma honetan, perpetratzaie hauen ohorea, delitu egile hauen ohorea, irualdiz aipatzen da lege erreforma honetan, eta esaten da bermegustiak emango zaizkiela. Eta hau, pentsatzen dut, benetan, min garria dela. Imaginatzen duzue, terrorismoaren kontrako legean, aipatuko balitz, eta kokideen ohorea, eta eskubide, eta bermegustiekin tratatuko zaiela. Ba, seguramente aterako ziren biktima batzuk, esatera, hau, iraingarria, umilia garria direla, baina kasu honetan, lege honetan esaten dudan, moduan, Irualdiz aipatzen da, perpetratzaie hauen ohorea. E por eso decimos, que en esta reforma parece haber pesado más la demanda de reforzar el honor del victimario que la dignidad de la víctima. E una vez de que los victimarios han visto que se les ofrecía este reconocimiento en esta ley, pues ya lo han querido pedir absolutamente todo. Su derogación, que no se tenga en consideración y que por lo tanto no haya ningún tipo de reparación y de reconocimiento a las víctimas. Y aquí les tenemos. Grupos que no quieren que se reconozcan a las víctimas de gravísimas vulneraciones de derechos humanos que ellos perpetraron y que ahora están reclamando su total impunidad. Se han reunido, además, con todos los grupos de esta Cámara, menos con EH Bildu, con lo cual me siento, además, orgulloso y con algunos además han conseguido arrancarles algunas fotografías que me parece absolutamente lamentable. Biktimen alde, biktimarioaren alde, hori da nola bait, lege honetan, bilatu naidan, equilibrio imposiblea. Badago biktima, baina es dago hongo biktimarioa, badago torturatua, baina es dago torturatzaia, badago ejecutatua, baina es dago ejecutatzaia. Horregatik gu ezin dugu bat etorri lege honetan, horregatik ezin eskoa egiten zaigu, aldeko boska bat ematea. Kontrako boska ere ezin dugu eman, ze agian horrek lotuko gintuen, le rokatuko gintuen, biktima auei, iñolako babesik, eman nai es duten, alderdi equin, bate seré, alderdi popular rarekin. Vera soroar, gure posisioa, esagunada, astenziora, joko dugu, pero sí antes querría hacer una mención a lo que ha sucedido con el artículo 1. En comisión se aprobó con el voto mayoritario derogar el artículo primero de esta ley porque nos explica que la acreditación de vulneración de derechos humanos no podrá desconocer lo ya resuelto de la jurisdicción penal. Esto nos da tres problemas que quiero que queden encima de esta mesa porque este debate, francamente, no lo hemos tenido. Hemos estado en ponencia, hemos estado en comisión, pero de esto no hemos hablado. El primer problema que nos genera es que se está mezclando precisamente lo que se quiere separar. Se está mezclando la jurisdicción penal con el orden administrativo. Se está mezclando la verdad judicial que se debe imponer en sede penal para imponer un castigo con el reconocimiento administrativo para procurar reparación que se debe de hacer desde una institución, por lo tanto, una mala técnica. Segundo, porque esto va a dificultar el trabajo que tiene que hacer la comisión de valoración. Mi pregunta es, ¿podrá llegar a una conclusión en contradicción con lo que diga una sentencia penal? Porque se abren dos escenarios. El primero, el que haya muchas víctimas que se van a quedar fuera de reconocimiento. Todas aquellas víctimas que tienen una sentencia que niegue los hechos o los considere accidentales o tal vez lícitos o legítimos. Y, por otro lado, si la comisión se atrevería a contradecir lo que dice una decisión penal, tenemos asegurado el conflicto. Estas asociaciones van a recurrir a los tribunales, van a ir al contencioso administrativo para recurrir las decisiones de la comisión de valoración precisamente para que se haga lo que ellos quieren, que es que no haya ningún tipo de reconocimiento y reparación a estas víctimas. Horregatik mantenduko dugu kontrako boskau, horregatik eskatzen diogu Podemosi mantentzea ere batzordean eukizuten posizioa, ezaidalako benetan bururatzen zabalanderiak ebitzima batzuk kampo utzi nahi zango dituela, eta, esaten dudan moduan, gainontzeko denean astentziora joko dugu. Aipa mentxiki bat, egia da erdibideko adostasun batera heldu ginen, sedapengi garri bakar batean, zabaltzeko berrirore, irurogeitoregur, eta anasortzi bitarteko biktimek berriro eskatu desaten rekonsumentu eta reparazioa, eta hori ontzat hartzen dut, eta bertan, behintzat, gure boska aldeko izango da. Eskerrik asko, eskerrik asko, hartzua gai jauna, jarraian itza ema bainolen, esan behar dut, lege biltzarkideak atrillean itza dauka eta iruditzen zaiona defendatzeko aukera daukala, baino, bizita datozenak ere respetua daukate, eta errespetu horretan, itzalionetan iraingarriak izan diren itz guztiak, erretiratuak izango dia, aktan, ba, nere aukera den moduan. Eta jarraitu, ez nere aukera da hori, ez, bai, hartzua gai jauna, utzi izut itze egiten, zer uste zure eskubidea da hori, eta utzi izut itze egiten, utzi izut itze egiten, zuk esan dezu eskubideak, bai, eta utzi izut itze egiten, baino, baino, hor esan diren itz batzuk, aktatik erretiratuak izango dira, bai, nere kompetentzia da, irengarriak izan direnak, erretiratuak izango dira. Nasi ezin zailo inorri deitu, inorri ezin zailo deitu. Beraz, esta ere, esta ere, esta ere, eta ez detuzten. Esta ere, siltasuna mesedez, eta jarraitu dezagun. Jarraitu dezagun. Euskoa bertzalean. Bat abestea ireindu dia. Mesedez, isiltasuna, isiltasuna, esantietz. Euskoa bertz, mesedez, isiltasuna, mesedez, mesedez, iturrate jauna zuria daitza.